Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis todos? Bueno, Jennifer, sácame por favor las gafas del bolso. Hola Toñi, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a los amigos de Facebook. ¿Qué tal? Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos todos, ¿dónde estoy? ¿Que ando perdida? ¿Que hace mucho tiempo que no os digo nada? Pues ¿dónde voy a estar? Pues aquí, en la casa de Serapio, en Albacete. ¿Y por qué estoy en Albacete? Pues estoy en Albacete porque... Mirad, mirad, voy a poner la japón, porque ya sabéis que no me da, ya está la de los perros, ya está la de los perros. Pues estoy en Albacete porque hace una semana, una semana hace, ¿no? Ha venido mi hija Jennifer desde Japón. ¿Y por qué ha venido? Porque Mario tenía, su pareja, tenía que hacer un montón de historias durante tres semanas, entonces ya determinó ella, venidse conmigo. Hemos estado una semanita en Talavera, por ahí, de buen rollo y tal y cual, y esta mañana nos hemos venido en Albacete. Que estoy muy bien, que me estáis preguntando continuamente, que ya sé que me echáis de menos. Que... ¿Me notáis algo? ¿Me notáis algo? Bueno, pues ya está, mañana os lo cuento. No era el día hoy de grabar un directo, porque tengo la cara muy cansada del viaje, ya sabéis que soy un poquetona y eso. Pero bueno, ya está, que ha venido mi hija, que estoy súper feliz, que al final, pues este viaje me parece fenomenal, porque me acaba de demostrar que desde Japón también se puede venir. Yo pensaba que se ha ido al fin del mundo, que es cierto, pero bueno, que ya pudiendo ir y venir estoy mucho más tranquila, nos estamos despediendo ahora en condiciones, sin aquella despedida rápida que hicimos ahí en Marajas, como quiera, y que estoy muy contenta. Voy a pasar cuatro días aquí en Albacete con ella, con su academia aquí en Jotelán, y luego volveré para Talavera. Tengo tantas cosas que contaros, que ya sé que no escribo, que no os podéis ni hacer una idea. Que he engordado, sí, mucho, pero es que a mí me engorda la satisfacción. Y estoy tan contenta, que mira cómo estoy. Buenas noches a todos los que estáis por ahí. Buenas noches, que luego después cuando corto veo que me habéis saludado, y no os he dicho nada, desde Albacete, aquí. Hola Gloria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, muy buenas noches. Como digo, desde Albacete, en Casa Serapio, que es una taberna. En Albacete también se tome muy bien, que nunca hay que no, ¿eh? Es una taberna. Hola Mayito, ¿qué tal? O muy típica, que tiene cosas muy ricas. Ya sabes que a mí como el perro me gusta todo. Estoy pasando a ver si me estáis poniendo algo. Hola Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se me oye algo, porque está aquí toda la gente hablando, madre mía. Ah, el primo, el primo Sergio, el primo Sergio. Hola, mira, te saluda, te saluda. Aquí tenéis a mi hija, a mi Jennifer Codo. Feliz, una perdiz, de estar aquí con sus compañeras, con sus amigas y con sus colegas de Albacete. Madre mía, que no se puede ser más guapa ya, que vaya cuadrilla, ¿eh? Así que aquí estamos. Mirad qué mesa, esto tiene que estar todo buenísimo. Eso que, eso de las rayas, eso de las rayas, ¿qué? Bueno, yo como estoy cascando, mirad cómo están los platos. No me han dejado nada, no me han dejado nada más con cachopar. Hola, sobrino bonito, desde Plasencia, mi sobrino. Albacete pregunta por ti, Sergio. Albacete pregunta por ti, sobrino. Vente para acá, vente para acá. No, la buena vida nada, que yo estoy trabajando, yo por todos los lados que voy voy trabajando. A Inoa, ya estoy mejor del accidente de la otra noche. A Inoa, el accidente del taxi, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Bueno, pues ya sabes tú, no lo puedo contar, no lo puedo contar que es muy privado. Que lo cuente la Inoa. Hola Belinda, Belinda Díaz, desde Burgos. Buenas noches, una mirabeleña fincada en Burgos. Seguramente que tenéis ahí un frío impresionante, ¿no? Ay, qué alegría ver a mi hija tan pronto. No lo podéis ni imaginar la sorpresa que me dio. Bueno, ya os lo dije, digo, hija, pero si me acabo de quitar las chanclas desde fuera de China, coño, ya estaba aquí. Yo creí que Japón estaba a la otra esquina del mundo, que sí que no está. Pero ahora ya con los aviones y todo eso, se viene, se va rápido. Hola Claudia, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pedro. Ya sabes que yo siempre lo intento, lo de pasármelo bien. Pero bueno, no siempre se consigue. Belinda engorda 8 kilos. Entre la alegría y la satisfacción. Y aquí que a mí que el trabajar me engorda. Y el vivir. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te lo estoy pasando muy bien, te lo estoy disfrutando. Te he pasado una semana tremenda. La buena vida que te da, me dice Maito. Maito, prometo ir a verte. Vamos a estar aquí en Anacete hasta el domingo. Y luego ya el lunes y el martes ya voy a estar en Talavera. Creo que voy a estar en Talavera. Vamos, porque no lo sé yo. A ver qué me tienen previsto. Y tenemos que ir a veros, porque... Bueno, tengo ya ganas varas. Un abrazo, la verdad es que sí. Tengo mucho que contar. Muchísimas novedades. Muchos proyectos nuevos para este año que empieza. Muchas cosas. Y estoy contenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos los que os incorporáis ahora. Buenas noches. Dice la Inoa Moritsch que se parte. No me extraña, no me extraña. Cosas que me pasan, que ya sabéis que... Isabel, Isabel... ¿Qué tal estás, Isabel Fernández de Cebolla? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Prometo ya otra vez hacerme pública, salir a la calle, escribir, contar mis cosas. Pero estoy ahora con un proyecto que no puedo dejar ni un momento. Estaba en ello, yo, mi hija, lo he dejado todo. Porque si mis hijas me dicen bien, lo dejo todo, ya lo sabéis. Y aquí estoy en Albacete, en Casa Serapio, que es un sitio fantástico. Está muy bien esto, está muy bien esto. Hombre, yo, a ver, ya sabéis que donde esté mi miel limón... Donde esté mi miel limón, que os voy a contar. Pero esto está muy bonito. Es como una casina de pueblo, ¿lo veis? Así como una tabernina, ¿ve? Mira, como... Muy típica, muy típica. Mira, mira qué bonito es. Mira qué bonito es, ¿ve? Lleno de botellinas y eso. Mira que es como... Como de pueblo total, con mesinas, con sillas, en fin. Una cosa muy bonita, una cosa muy bonita. Rosy, compañera de viaje, ¿qué tal estás? Rosy, yo voy la semana que viene. A Toltingla, otra vez, tú has ido ya. Tenemos que ir a las revisiones. Os recuerdo desde aquí a todas mis compañeras de viaje. Hay que ir a las revisiones. Yo empiezo la semana que viene. Sé que estoy muy bien, pero hay que ir para que con pruebas y con todo lo demás nos lo confirmen los médicos. Por favor, ir a las revisiones. Todo el mundo. Todas mis compañeras de viaje tienen que ir... Hola, Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice mi hija que es muy pesada. Mamá, cena, mamá, cena. Yo estoy cenando. A mí me alimenta esto de hablar con vosotros, de contaros dónde estoy, lo que estoy haciendo. Buenas noches de nuevo. Carmen Corrales, mirabeleña. Ole, mi arte, mi paisana. Buenas noches desde Albacete. Estamos aquí. Ah, que es que me dice que venían a hablar conmigo aquí. Hablar con mi hija, que está en Japón. Que no todo el mundo está en Japón. Oye, me he dado cuenta de una cosa. De verdad lo digo. Ahora ya casi me alegro de que se haya ido a Japón. Pero vosotros sabéis lo que viste contar a la gente que tu hija está en Japón. Oh, todo el mundo te dice. Ay, qué envidia. Ay, qué suerte. Qué bonito. ¿Irás a verla? Y yo sí. Yo a verla. Bueno, que yo no voy a ir a verla, porque yo no monto el avión. Pero de verdad que mola mucho. Hombre, yo sé que ahora mismo Galera y Choza es muy bonito también, ¿eh? Sin desmerecer a nadie. Pero tú dices que tu hija está en Japón. Y la verdad se avisa que, oye, es otro caché. Así que entre mi niña en Japón y mi bebesa, mi maripopin, cómo la vida está gorda. No sé que me entendéis. Las madres, las personas y todo. Con Albacete Rossi se está esta noche de maravilla. Dile a tu novio que estoy en su tierra. Díselo, que no se me ha olvidado. Y se está muy bien, ¿no? No hace mucho frío esta noche. Hola Raquel, mi prima Raquel Cobo, que es una compañera también. Qué ganas tengo de verte y darte un abrazo. Pero todo se andará. Tengo muchos abrazos pendientes. Pero yo siempre cumplo mis promesas aunque tarden. Y prometo que nos daremos ese abrazo. Cuando sea, pero nos lo daremos. María Ángeles Redondo, hola Isi. Me dice, hola María Ángeles. ¿Dónde andas, chiquilla? Bueno, la verdad que soy yo la que me produjo ahora poco por Facebook. Porque es que me he dedicado a vivir. Y si me dedico a vivir, no tengo tiempo de vivir. Y tengo fotos, madre mía. Ha ido ya, Rosy, el lunes. Y está muy bien. Cuánto me alegro, dice, mía. De verdad que sí, que los cuñados sabe que sí. Hola, cuñao. Mi cuñao, no sé si desde Mérida o desde Sevilla. Yo desde Albacete. Nos movemos más que los precios. Aquí estamos. Ángela Sánchez. Está mandado tu disco, Ángela. Ole, cañaveral. Eres cuna de maestros con tu cañada real. Y los cañaveraliedos orgullo y valor te dan. ¿Cómo ya? Ahí está. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, qué guapa. De verdad que es que... Qué bonita que soy. Gracias, prima. Gracias. Y que viva Japón. Y que viva España. Y que viva Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Pero ya está aquí. Y se acaba de ir. Pues para que te des cuenta de lo que es la técnica, lo que ya no es tan alejo. Todo está aquí al lado. Me llevé una alegría que para qué os lo voy a contar. Y ese abrajo, prima, que te queda pendiente. Vamos a ver, que me dicen que cene y que quieren hablar conmigo. Alba, por favor, ¿me quieres saludar a mis amigos de Facebook? Mirad, mirad. Mirad, mirad qué bellezón. Por favor, ¿puede decirnos cuál es la mejor academia de inglés de Albacete? Vamos a animar a la gente. ¿Y qué más tenemos, aparte de inglés? Tenemos español, francés, alemán. Tenemos italiano. Unas coletas nacionales o construcciones. Y bueno, y lo más mejor, que las profesoras son así de guapas. Chicos, estáis tardando en la calle Rosario 29. ¿Qué hacéis? Mañana todo el mundo a apuntarse. Quijote Land. Jennifer, la mejor academia de Albacete. ¿A qué tenemos que animar a la gente? A que venga a apuntarse, que a todo lo que tenemos. Pero hay algo que os guste más que a otra cosa. Nos gusta todo. ¿Y dónde estamos? Albacete. Mañana todo el mundo, mañana quiero una cola que llega hasta la esquina de gente para apuntarse a Quijote Land. La Academia Mejor de Castilla-La Mancha. Miren ustedes, miren ustedes. Pero cómo no vayan... Mira, aunque no vayan ni a aprender inglés, solo a ver a estas mujeres. Solo a ver a estas mujeres. Toñi, la mejor academia de Albacete. No, en duda. Sí. Bueno, ¿y qué nos recomiendas? Que vayamos a hacer qué allí. ¿Qué podemos hacer? Aprender idiomas, a generar composiciones también, prepararlas. ¿Quién nos da la información de Quijote Land allí? ¿Tú misma? ¿Tú misma nos dan la información? ¿Estás allí la primera? Pues qué maravilla. Mañana voy a ir a pedir información solamente por verte. A las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana. ¿Qué horario tenemos, Toñi? De 9 a 1 y media y 4 de 8. Estamos en la calle Rosario 29. Quijote Land, señores. ¿Están tardando? Miren, 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 miren. También las tenemos rubias. Así que tenemos de todo gusto. Bueno, y los profesores porque les hemos dejado el día libre. O sea... A clases de español. También, también. También. Bueno, os dais cuenta. ¿Y quién imparte las clases de español, Doña Ana? Mira. No, Doña Ana. Sí. Para todas las edades, para todo el mundo que quiera aprender español. Bueno, incluidos los españoles, ¿eh? Que algunos hay con el español. Hay. Ahora debemos utilizar con propiedad. A todos los amigos de Albacete que sean de otro país, nacionalidad o donde sea. ¿Dónde tienen que ir a aprender español? A Quijote Land. ¿Que estamos dónde? A la mañana. ¿Dónde estamos? Estamos en el año. Ah, fíjate, no lo sabíamos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, bueno. Mira, es que no puede hablar porque tiene la boca llena, ¿vale? Pero nos da el ok diciendo que Quijote Land es sin duda la mejor. Bueno, pues no sé si se ha quedado claro. No sé si os habéis enterado. Ya se lo sabéis. Albacete y parte de la comarca. No busquéis. Es una tontería. La mejor academia Quijote Land en la calle Rosario, número 29. Con profesores nativos, con una persona que os da una información que ya la habéis visto. Con Alba, con Ana, con... Bueno, es que es impresionante. Y aquí está Jennifer Polo disfrutando esta noche de sus compañeras, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Porque de la cena ya no, que se lo han comido todo. Y deciros que mi hija va para Japón la semana que viene, que la vaya a dar una despedida mucho más serena, mucho más tranquila, mucho mejor. Porque ya sé que si yo le digo ven, lo deja todo, que me perdure Mario, es broma. Pero bueno, que no hay distancias, que no hay distancias cuando hay cariño y cuando existe el corazón. Oye, muy buenas noches a todos desde Albacete. Para todos, un abrazo muy fuerte. Prefiero que estoy en Talavera el lunes, que tengo un montón de cosas que contaron. Victoria Álvarez Paniagua, mira a ver, mi compañera de colegio, cuando tenía ocho años, mi compañera de colegio. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Maica, desde Talavera de la Reina. Javi, Javito, a ver el tío Javi. Hola cariño. Hermano, te quiero cariño mío. Ay, mi hermanito el pequeño. Qué bonito que eres, madre. Aquí estamos, hijo, en Albacete. Tu hermana que no para, Mar Mencía. Te quiero, y lo sabes, te quiero. Un café pendiente, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Cada día está más guapa, jodía. Venga, un besito. Qué bonito Albacete. Y a mitad del camino, ta, 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 mi hermano. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos desde Albacete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A mí me encanta un poco. Hola, pero si estoy, no he parado a hablar en todo el día. Tengo la garganta, tengo la garganta como un secaero. Madre mía, todo el día se hace que hablan. ¿Por qué hablaré yo tanto? ¿Y por qué hablaré yo tanto? ¿Por qué no te lo veas? Bueno, querido Marisol Espinosa, te quiero. Bueno, hay tanta gente a la que os quiero, de verdad que sí. Y ya lo sabré. Que me voy para allá enseguida, ¿eh? Adrián, Adrián, mándale un besito a Adrián. Mándale un besito a Adrián. Sobrinito bonito. Mira cómo está la tía de guapa, cariño mío. Ay, mi nieto bonito que le quiero yo. Cariño. Mi hija no dejadme la paliza, porque estoy incordiando con tanto hablar. Y ahora tengo de los nervios. Pero ya sabéis cómo soy yo, ya me conocéis, ¿no? Así que venga. Oye, pues un abrazo a todos. Desde Albacete, Casa Serapio. Marisol Espinosa te manda un beso, Jenny. Marisol Espinosa. Que nos vemos el lunes, Marisol. El lunes si estamos ahí vamos a desayunar, ¿vale? Venga, miel y limón. En la plaza del poeta... Ay, que no me acuerdo. Dímelo tú, Marisol. Miel y limón, en Talavera de la Reina. Mi casa. Y la casa de ustedes también. Si quieren ir a tomarse algo. Qué buena atención. Qué rico todo. En Talavera de la Reina. Miel y limón. Y yo os digo adiós desde Casa Serapio, en Albacete. Y os digo que el lunes estoy en Talavera con muchísimos proyectos. Contenta de estar aquí con mi hija. Contenta. Estoy en todas las partes. Como os dice la Ángela, la caña a ver al caña a ver a Liega. Sí, señor. Qué bonita eres. Marisol, un abrazo. Perdonadme si estoy un poco histérica. Lo sé. Pero estoy contenta. Entonces me disparo un poquito. Me doy cuenta. Buenas noches.